Ernesto D'Alessio es el muchacho malo de la película. Por vengar a su familia... ¡Ayuda! ...se convirtió en asesino. Ahora que vive fuera de la ley... Quiero que trabajes para mí. ¡Martín García! ...romperá todas las reyes. ¿En qué trabaja el muchacho? Estrena viernes 4, 7.25 PM, este 4.25 Pacífico, por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!